Soy diseñadora industrial, esa es mi profesión, y en este momento estoy también cambiando un poco la mirada de mi carrera hacia el arte. Es hasta este momento que estoy trabajando directamente con el fuego y con esta técnica que descubrí hace poco tiempo. Pues hablando de esta técnica que empecé a manejar ahora, lo que yo quería con este trabajo específicamente era encontrar un diálogo con el material, una manera de comunicarme directamente con el vidrio a través del fuego, porque hay otras técnicas en las que hay que esperar. Cada paso del proceso es un paso en el que hay que tener una espera para ver qué sucedió con el vidrio. En cambio, en esta técnica, la comunicación es directa y la transformación del material es directa. Partiendo de ahí, yo empecé a hacer algunas figuras abstractas que parecían agua, agua congelada, el movimiento del agua congelada. Y en ese momento descubrí un fotógrafo que se llama Shinichi Maruyama, fotógrafo japonés, que hace lo mismo que yo hago, pero con la fotografía, congela las imágenes del agua en movimiento. Y cuando yo descubrí ese fotógrafo, me di cuenta que yo quería hacer lo mismo, pero con vidrio. Entonces, esa es como la real inspiración de mi trabajo en este momento aquí en Corning, en la residencia. Pero ese trabajo, en el proceso que he hecho aquí, ha evolucionado hasta tomar una propia identidad. Y es mi propia versión de ese trabajo, de ese fotógrafo que me inspiró. La obra es como mixed media también, entonces estoy usando fotografía, porque la fotografía es una parte protagonista también en todo el contenido de la obra completa. Entonces, la fotografía acompaña el trabajo. He estado usando también el estudio de fotografía, las impresiones de la fotografía. Y pues es como ese trabajo acompañado entre el computador y el trabajo de taller, el trabajo de land working también. Ese es más o menos el proceso que he llevado aquí, en esta residencia. Y la forma es exactamente como ocurre en la naturaleza. El splash en el agua se forma por una burbuja, una bola de agua que explota y se reconstruye en muchos splashes o estirones. Con el vidrio es igual, yo parto de una burbuja de vidrio y la empiezo a deformar. Sufre como una metamorfosis hasta terminar haciendo todos los estirones y los splashes o esas figuras largas que necesita la apariencia de agua desplazándose en el movimiento. Yo imagino el proyecto final, aunque creo que esto es un proceso. Como dije alguna vez, tal vez el proyecto no es solamente la pieza terminada y puesta en un pedestal o en una galería, sino para mí el proyecto, el trabajo completo, es todo el proceso que he llevado a cabo para consolidar la obra. Aquí he aprendido muchas cosas. A nivel técnico he aprendido cosas nuevas con las instalaciones que hay aquí que yo no tengo a mano en mi trabajo, donde normalmente trabajo. Entonces yo he tratado de sacar provecho de todas las instalaciones, de todos los recursos que tengo acá. Es maravillosa. Para mí es un privilegio, primero estar aquí y a ver estas instalaciones. Para mí Corning es como la meca del vidrio, es el lenguaje del vidrio en el mundo. Entonces es un sueño hecho realidad para mí estar acá, realmente. Es una oportunidad única.